Yo creo que primero hay que estructurar una idea, hay que recuperar yo creo o afirmarnos en la idea del buen juego que siempre ha planteado el Cali y después que se logre eso y que viene con el tiempo, entonces a ver si estamos para más. Si bien cogimos un equipo que pronto no andaba en su mejor momento, yo creo que los muchachos se comprometieron y logramos generar más confianza, más seguridad y por ende la campaña que se hizo el año anterior. Nosotros queremos más, siempre queremos más y bueno voy a decir algo que quizás sabemos lo de la situación económica de Santa Fe pero vamos para adelante, yo creo que eso fue lo que hicimos, hablábamos con los muchachos de iniciar con la fuerza con la que terminamos y esperemos que así sea. Gracias por ver el video. Pues el uruguayo tiene buen conocimiento, esperamos que pueda sacar el equipo adelante, sobre todo el ADN del Cali. Pues no se trajo mucha gente y se dejó ir el mejor jugador que teníamos que era Aaron Rivera pero pues la contratación de ayer de Roa estaba súper buena, esperamos que él nos aporte. Con muchas expectativas nosotros los hinchas de Santa Fe estamos felices porque la campaña que hizo el equipo el año pasado fue fantástica. Una muy buena campaña, este nuevo director técnico Rivera ha sabido como llegar al corazón del equipo y los resultados se vieron en un tercer lugar el año pasado que para nosotros fue como si fuera el primero. Amigos bienvenidos a un nuevo video, llegamos al Estadio El Campín, nuevo día, segundo día del torneo ESPN juega independiente de Santa Fe contra el Deportivo Cali. Ayer en la inauguración Millonarios de América empataron a uno y hoy vamos a ver qué sucede entre Santa Fe y el Deportivo Cali. ¡Suscríbete al Estadio El Campín y el Deportivo Cali. ¡Suscríbete al Estadio El Campín! ¡Gracias! Amigos, arrancó el partido y Diego Valdés anotó el primer gol para Independiente Santa Fe en este torneo ESPN. Asimismo, Tyron Mosquera se fue expulsado, tengo que decirlo y es que la intención de este torneo desde cuando empezó y era el torneo Fox Sports, ahora siendo el torneo ESPN, es ser un torneo que promueve la paz entre las hinchadas, el convivir entre las hinchadas de los equipos que están participando, pero ese ejemplo comienza por los jugadores y hoy los jugadores de Independiente Santa Fe y del Deportivo Cali no están mostrando eso, están muy agresivos, están entrando fuertemente y ya han habido dos roces dentro de la cancha. Entonces si ellos mismos no promueven la paz que se está buscando con este tipo de torneos, pues no se está logrando absolutamente nada. Tengo que hacer un comentario sobre el Deportivo Cali y es que están muy nerviosos, es un equipo que no tiene variantes o no se le están notando las variantes, precisamente estos partidos de pretemporada son para eso, para practicar, para corregir errores, pero la primera impresión que genera el Deportivo Cali es ser un equipo muy nervioso, que no crea mucho juego y que atrás sufre mucho. Entonces pues la verdad que es una opinión, el Deportivo Cali debe mejorar muchísimo de cara a la liga que comienza ya en una semana. Deportivo Cali El golazo que se acaba de hacer Fabián Zambuesa, amigos, que golazo tan espectacular de media distancia, al ángulo inatajable, no solo para Wallen sino para ningún arquero, eso no lo ataja nadie. ¡Qué golazo! Bueno amigos, descuenta el Deportivo Cali, Rafael Tapia en una gran jugada colectiva del Deportivo Cali, quedó solo contra el arquero castellano si define cruzado, muy buen gol del Cali, 2 por 1, se destaparon en goles en este segundo tiempo. Un partido muy emocionante, divertido para compartir en familia. Muy bueno, realmente se le vio agarrar a los muchachos, o por ejemplo el delantero que hizo el gol, muy buena actuación, se le vio agarrar, se le vio el corazón y pinta bien. Sí, me encanta el Deportivo Cali, aunque hay algunos que es por mejorar, porque estamos funcionando técnico, pero sí, es muy buen equipo. Pero en general el equipo me gustó, hay buena actitud, que es lo más importante, y se ganó, pues, lo que fue importante para el inicio de este nuevo año. Está muy bien organizada, fue una logística muy rápida, todo se hizo muy rápido, una excelente organización. Ahora logística muy bien, funcionó muy bien, las entradas muy organizadas, y en general, pues, los espectáculos son muy buenos. Todos sabemos que lo que hicimos el semestre pasado ya quedó atrás, queremos superar eso, primero clasificar y pensar en cosas grandes. Bueno, a toda la gente de Santa Fe, que vengan y nos acompañen, que va a ser un lindo clásico, la verdad que siempre es muy importante tenerlos ahí en la tribuna. No, hay imprecisiones, como te digo, del poco tiempo que llevamos de trabajo, llevamos ocho días donde ha sido bastante fuerte el trabajo físico, entonces pienso que de a poco iremos mejorando, iremos adquiriendo la idea futbolística que quiere el profe, y de a poco iremos soltando más. Bueno, que estamos trabajando de la mejor manera, que eso apenas está empezando, y que ojalá Dios quiera que en lo que viene del torneo, que son torneos muy importantes, podamos estar a la altura. Bueno amigos, y de esta manera termina el compromiso entre el Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, victoria para Santa Fe 2x1, que se encamina para disputar esa final del próximo domingo del torneo ESPN. Bien, no olviden que cuando lleguemos a los 3,000 seguidores va a haber el primer sorteo del canal, para que me ayuden a compartir el canal, para que se suscriban si no lo están, y comenten qué les pareció este compromiso entre Santa Fe y Deportivo Cali. Nos vemos el miércoles para el clásico entre Millonarios y Santa Fe. Un abrazo grandísimo y que estén todos muy bien. Chao.